Adrián Rodríguez, Uber, Agencia F. Su arranque ha sido estupendo. ¿Cree que podrá mantener esta racha? ¿Qué diferencias hay entre el Uros Jurgiubic de las dos pasadas temporadas y el de la presente? Yo espero que voy a seguir así. Yo y como equipo, que vamos a seguir así. La temporada es muy larga, hay 39 partidos más. Yo espero que pueda seguir así y equipo también. No hay mucha diferencia. Yo creo que soy lo mismo, pero creo que tengo un poco más de experiencia porque es mi tercer año aquí y lo tengo mucho más confianza con este entrenador. Javier Barrio, El Comercio. ¿Qué influencia tiene David Gallego en su momento? ¿Le beneficia más este estilo de juego? Sí, me gusta este estilo de juego. Me conviene muy bien. Hablé mucho con él y yo creo que vamos a estar mucho mejor cada partido. ¿Este es su momento más feliz desde que llegó a Gijón? Sí, sí. ¿Cómo es Koumich? Dado que usted ha estado muy cerca de él, ¿qué cree que puede aportarle al equipo? Él está muy contento y muy feliz con todos los jugadores, con el cuerpo técnico y con todos, con la ciudad y con el club. Yo creo que seguro que puede ayudar al equipo porque es un perfil de jugador que el entrenador le gusta, que es muy rápido y juega muy vertical. Es muy bueno uno contra uno y que va a ayudar mucho el equipo. Andrés Maese, El Comercio. ¿Por qué cree que este va a ser su gran año? Porque lo creo. ¿Llegó a pensar en abandonar al Sporting en algún momento? Ninguno, ningún momento. Fernando García, de Dios RPA. Parece ser que se le ve con mayor seguridad que en anteriores etapas. ¿A qué se debe? Sí, el equipo está muy bueno y estamos muy bien, muy juntos, muy compactos. Porque el nuevo entrenador trabaja mucho con línea defensiva, con atacantes, pero estamos muy bien y por eso tenemos esa seguridad. Este fin de semana toca enfrentarse a la Almería. ¿Es un rival para reafirmarse al ser un candidato a priori que va a luchar por los puestos altos? Sí, es un buen equipo, una buena plantilla y tiene buenos jugadores con mucha calidad, pero nosotros tenemos nuestro plan de partido y vamos a seguir y vamos a cumplir contra ellos. Pablo Palomo, La Nueva España. ¿Visto lo visto, se atreve a ponerse una cifra de goles de aquí a final de temporada? No, porque nunca dijo eso. El trabajo de Gallego se nota en lo físico, sobre todo tras aguantar ante el Girona con un jugador menos durante buena parte de la primera mitad. ¿El entrenador ha hecho trabajo con usted por separado y con el resto del equipo para adquirir también fortaleza mental ante las adversidades? Sí, estamos muy bien físicos, todo el equipo, porque hicimos una buena pretemporada con preparador físico y con todo cuerpo técnico. Y se ve en los partidos que corrimos mucho todos los partidos y con alta intensidad y todo eso, pero estamos todos muy preparados. Pablo Guizasola, Radio Marca Asturias. ¿Qué aspectos de su juego cree que aún puede mejorar para ser mejor jugador? Yo creo que un jugador siempre puede mejorar las cosas. Yo creo que tengo que mejorar un poco mi pie izquierdo, que tengo que tirar mucho más con izquierda, que tengo que utilizar mucho más. En la comparativa con los otros entrenadores que ha tenido en el Sporting, ¿qué destacaría de David Gallego en el trato con usted? Yo estaba en buena relación con todos los entrenadores, pero creo que estoy mejor con él. Muchas gracias.